Deja que te ame como yo sé, linda quiteña aunque de lejos soy Si hemos nacido para el amor, con ese amor debemos vivir Si hemos nacido para el amor, con ese amor debemos vivir Yo por mi parte dispuesto estoy, a entregarme enterita a vos Aunque Chagrita te quiero a ti, y espero solo tu razón Aunque Chagrita te quiero a ti, y espero solo tu razón